¡Hola! ¿Qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina Fácil con Lupita. El día de hoy vamos a preparar este delicioso espagueti verde con pollo, así es que no se pierdan la receta en un momento más. ¡Hola! ¿Qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina Fácil con Lupita. El día de hoy vamos a preparar un delicioso espagueti verde con pollo, así es que vamos a conocer los ingredientes. Un paquete de espagueti, equivalente a 200 gramos, media pechuga de pollo deshebrada, tres chiles poblanos asados, un cuarto de crema de vaca, una lata de leche evaporada, equivalente a 350 mililitros, una lata de elote, 110 gramos, una cucharada de mantequilla, y sal al gusto. Perfecto, pues bueno, ya que conocemos los ingredientes, lo primero que vamos a hacer va a ser cocer lo que es nuestro espagueti, así es que nos venimos a la estufa con nuestro espagueti. Y pues en una olla vamos a colocar agua. Lo que yo le coloco para que se coza nuestro espagueti, pues bueno, yo le pongo algunas especias, ahora sí que usted aquí también, dependiendo de cómo usted lo cocine, yo en mi caso le pongo cebolla, un diente de ajo, dos hojitas de laurel, le pongo pimienta gorda, tres pimientas gordas, y le pongo dos clavos de olor. Le aplico un chorrito de aceite, y le vamos a poner también sal al gusto. Vamos a esperar a que nuestra agua empiece a hervir, ya una vez que esté hirviendo, vamos a introducir lo que es nuestro espagueti, para dejar que ya vaya cocinando. Ya también lo dejamos el tiempo, que indique por ahí lo que es nuestro paquete que hayamos elegido. Muy bien, pues ya tenemos nuestra agua aquí hirviendo, voy a bajarle un poquito la temperatura, y pues voy a colocar lo que es nuestro espagueti. Y poco a poquito, como va a irse suavizando, pues yo lo voy suavizando poco a poco, hasta que logro que entre todo. Listo, ahí está ya. Entonces, pues vamos a dejarlo aquí, que se vaya cocinando, los minutos que por ahí nos indique. Yo lo que hago es, después de unos minutos, que ya está aquí en cocción, agarro un espagueti, lo corto, y pues veo si su centro todavía se ve blanco, o ya se ve, o no se le nota, eso significa que ya está. Si todavía se ve por ahí un puntito blanco en medio, significa que hay que dejarlo otro ratito más. Entonces, pues bueno, aquí lo dejamos cocinándose. Mientras está nuestro espagueti cociéndose, pues bueno, aquí en nuestra licuadora vamos a colocar nuestros chilitos, que ya tenemos peladitos, desvenados. junto con nuestra leche evaporada. pues vamos a licuar perfectamente. perfecto, ya lo tenemos aquí completamente integradito, como podemos ver, súper licuadito. Pues lo vamos aquí a reservar mientras se termina de cocer lo que es nuestro espagueti para continuar con el siguiente paso. pues ya hemos estado aquí checando nuestro espagueti, ya está listo, así es que pues ya lo voy a apagar. voy a retirarle pues aquí las especias la verdad es que le da un sabor mucho, muy rico las especias. pero aquí como usted lo llegue a cocinar está perfecto. Bueno, pues vamos a escurrirlo. Mucha gente le pone después de escurrirlo agua para que ya no continúa con su cocción. yo en mi caso no lo hago y no lo recomiendo porque para mí la estamos quitando, lo estamos como enjuagando y quitando todo el saborcito que ya trae de las especias. Entonces yo lo que hago es dejarlo un poquito menos de su cocción para que con el siguiente proceso pues ya se va a terminar de cocinar y pues busco tener todo listo antes para seguir con el proceso. Entonces vamos a escurrirlo. muy bien, entonces pues bueno ahora continuamos con el siguiente proceso. Igual aquí en la estufa en otra cacerola vamos a colocar lo que es nuestra mantequilla para que se derrita. y pues bueno ya que la tenemos aquí ya derretida vamos a agregar lo que ya teníamos aquí nuestra salsita licuada y ya está. y aquí mismo vamos a incorporar nuestra crema y pues vamos a mover para que se vaya incorporando y pues vamos a sazonar con sal y lo vamos a dejar a que hierva si a usted le gusta el cilantro puede colocarle cilantro una vez que ya lo puso allá lo que son sus chiles poblanos junto con la leche evaporada puede agregarle ahí cilantro si es que a usted le gusta y pues también le va a quedar muy rico pues ya tenemos aquí lo que es nuestra salsa hirviendo entonces vamos a colocarle ya lo que es nuestro espagueti que ya tenemos aquí previamente escurrido entonces lo vamos a colocar vamos a colocar también lo que es nuestro pollo y también nuestros granitos de elote de elote ¡Gracias! Y pues vamos a mover para integrarlo todo perfectamente Y lo vamos a dejar a que hierva unos 3 a 5 minutos máximo Para que se integren perfectamente pues todos los ingredientes para poder apagarlo Hay que checar la sal, que para usted esté a su gusto Entonces vamos a dejarlo aquí que repose hirviendo de 3 a 5 minutos ¡Excelente! Pues bueno ya está listo aquí nuestro espagueti Vamos a apagarlo La verdad es que huele delicioso Mira aquí lo tienen ¡Qué rico! ¡Ay! Huele riquísimo En particular las recetas a mí con chile poblano y sobre todo asadito me encantan Combinado con la crema, con la leche evaporada Porque pues bueno da un sabor muy especial, muy particular Pues bueno voy a servir aquí un poco Perfecto Perfecto pues bueno Vamos a hacer la prueba para ver qué tal nos quedó. ¡Delicioso! La verdad es que la combinación de lo que es el chile poblano junto con la crema y la leche evaporada le da un sabor de verdad delicioso. Anímense a prepararlo para que lo compartan con su familia o con quien usted desee. Muchísimas gracias por seguirnos una vez más aquí en Cocina Fácil con Lupita. Agradezco muchísimo sus comentarios. Despedimos en los controles al ingeniero Quique, al maestro Lemus, su servidora Lupita Cerrón. Muchísimas gracias, que Dios nos los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Hola mi gente hermosa, los invito a que sigan Cocina Fácil con Lupita, donde van a encontrar una gran variedad de recetas para preparar en muy poco tiempo, además de fáciles y sencillas. Por lo cual los invito a darle un me gusta, a compartirlas, a dejarme sus comentarios. Les recuerdo que en Facebook estoy como Cocina Fácil y también en lo que es en YouTube como Revista Muévete. Ahí van a encontrar también todos los videos con recetas para ustedes. Y también les recuerdo que todos los lunes tenemos una receta nueva para que no se pierdan la transmisión.